y sacar 8 y 10 camiones y camionetas de víveres que bajaban para abajo. Allá iba mucha gente, amigos, amigos de nosotros, de esas mismas, de ustedes mismos. Y nosotros les dábamos víveres porque son gente también que están cobrando dos cheles, dos centavos de miseria. ¿De verdad? Sí, amigos de uno, porque tenemos muchos amigos. Ustedes ven, entonces, esto le hace falta a todos. Nosotros no somos gente de buseros. Lo único que le estamos enfrentando a un César el Abusador, o a un Quirino, o a un Pablo Escobar, o no se sabe a quién. Yo no puedo emitir opiniones sin saber seguro. Ahora las señales dan todas esas cosas a todos. Hable también del abuso en que fuimos sometidos el jueves en la madurada a los 2.30 y de todas las pertenencias que se nos ha perdido. Sí, es bueno resaltar eso, señor. Fuimos abusados, secuestrados. A las 2.30 de la mañana. Secuestrados. Yo tengo videos descalzos que llegué aquí desde el Hospital de la Fuerza Armada. Llegué descalzo aquí de madrugada a las 4 de la mañana. Nos abandonaron allá en el hospital con el pretexto de que ellos nos iban a atender médicamente. Y no fue así porque allá no había una logística preparada, señores, para atendernos. Es tan así que los agentes que estaban dispuestos de la guardia allá le dijeron ¿Qué van a hacer con esta gente que nos trajeron para acá? No sabemos por qué. Y ellos nos abandonaron, nos dejaron allá tirados. Se ha perdido mucha pertenencia. El celular del padre no aparece. Una bandera que teníamos.